¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en la carrera C de Gran Turismo 7 en Bram Hatch. Entonces si quieren ver emoción y alguno que otro golpe o muchos golpes, quédense así aquí con nosotros en Quesadilla Racing. Pues estamos aquí arrancando en sexto lugar, no un lugar muy bueno, pero tampoco muy malo, de hecho hay gente bastante rápida, entonces pues arrancar en seis no está nada mal. Y bueno, aquí empezamos la carrera, siempre en las carreras anteriores, aquí en este pedacito donde nos dan la torre, o sea, a alguien se le olvida que existen unas cosas que se llaman frenos y se les olvida frenar. Entonces, afortunadamente aquí pasamos las tres, cuatro primeras curvas bien y bueno, nos estamos acercando ahí al español Cervando, tiene ahí un pequeño desglis, entonces vamos a aprovechar, meternos por adentro. Y bueno, sorpresivamente nos dejó pasar, yo pensé que aquí se iba a cerrar y nos iba a pegar, pero nos dejó pasar, entonces bien por Cervando, buen Racing. Vamos a ver aquí la repetición, entonces ahí venimos nosotros y ven, bien, bien, bonito, excelente, o sea, buena carrera. Bueno, vamos a ver si podemos aquí, pues, agandallar algún otro lugar. Ahí vemos que Matmat y Monk Tabate, el, el, creo que es húngaro y el francés, pues ahí están peleando por el lugar. Aquí sale mal el francés, pero desliza, me pega un poquito y bueno, pues pasa ahí Cervando, junto con Kevin, no, Drosente, que quiere pasar allí, pero pues se pone, digo, aquí tratar de pasar tres en ese lugar está complicado, ¿no? Entonces, pues aquí nos dieron mucho cuidado, nosotros lo tomamos con cuidado y bueno, pues ahí, ahí se queda, ¿no? Entonces, primera vuelta, bastante bien, ganamos un lugar y pues estamos aquí peleando por otro lugar. Aquí el español que había logrado el lugar, este, se sale, entonces ya vamos en cuarto, entonces estamos ahí luchando bien. Ahí viene el Aston Martin del francés droquente o algo así, el húngaro se encierra allí después de que frena mal, entonces yo creo que ahí me ve feo. Yo lo que pienso es, bueno, espero que no me vaya a dar un lleguecillo. Y logramos ahí el lugar, o sea, creo que bien, o sea, pues no hubo ahí maldad ni nada. Este, y bueno, pues aquí vamos ya en tercer lugar, empezando la segunda vuelta, pero aquí se cierra un poco el, 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 el húngaro o el, ahí en el Alfa Romeo, me pega y pues me manda ahí por los tacos, ¿no? Entonces, después de ir ahí en tercer lugar, pues nos mandan hasta, hasta atrás, ¿no? Entonces nos vamos ahí hasta atrás y pues, este, pues ya que podemos, aquí vamos a ver la repetición. Entonces ahí nos cerramos nosotros un poco, eh, no nos, no le damos mucho espacio, pero tampoco el otro frena. O sea, se decide llevarnos allí de calle, de encuentro, y pues bueno, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí debimos de haber, aquí está otra vez, este, y bueno, creo que ahí nos va a dar un lleguecillo, pero se me hace que eso es rebote. O sea, no fue tan mal intencionado, pero sí fue el mal manejo del, del, del húngaro, porque pudo haber ahí frenado un poquito, ¿no? Este, y bueno, luego, eh, un poquito más adelante, eh, vamos a ir sacando ahí el, 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 el espacio, eh, reduciendo la distancia. La distancia que tenemos con los otros jugadores, y ahí vemos algo, ahí pasa algo, creo que en el mismo húngaro, entonces vamos a ver la repetición. Entonces, aquí va el, el húngaro peleando con el, con el, con el, no, con el francés, del Aston Martin, frena mal otra vez, que ahí fue donde nosotros hace rato le, le ganamos el lugar. Entonces, aquí vuelve también a, se abre muchísimo, o sea, les dice, pase todo el mundo, ey, lléguenme. Eh, también ahí vemos, hay un carro verde, que va a ser interesante verlo después, o sea, acuérdense de que hay un carro verde por allí. Entonces, eh, pues aquí, eh, le va a pasar exactamente lo mismo que, 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 que nos hizo a nosotros, se lo va a hacer alguien más. Entonces, aquí, pues, bye, bye, ¿no? Entonces, pues ahí se queda, y pues sí, karma, eso es karma. Y, pues, además, dice, pues yo ya me voy, porque no quiero estar aquí. Eh, bueno, después ya le, le sacamos un poquito de, eh, más distancia, y logramos ahí un lugar. Aquí nos abre un poco la puerta el, el inglés. Eh, tomen en cuenta a este Alfa Romeo, porque también va a ser importante después. Entonces, aquí, eh, bueno, pasamos. Después de un ratito más, estábamos viendo ahí las llantas, y decimos, ay, hay que cambiar el break balance. Entonces, había cambiado, olvidado cambiarlo, y íbamos a ir a cambiarlo, y, ahhh. Entonces, lección, no chequen el break balance o cosas cuando tengan una curva enfrente. Espérense a una recta larga, larga. Claro, nosotros pensábamos que será una recta larga, larga. Y, bueno, aquí vuelve a pasar el, el game de cookie, game, game cookie, el, el, el inglés. Eh, que ya lo habíamos rebasado. Aquí le damos un poco de espacio, hace cosas ahí medio raras. Se trata de cerrar. Eh, nosotros, pues aquí le ganamos. El lugar más o menos bien, nos empuja un poquito. Pero, bueno, está bien, ok. No hay, no hay, no hay pierde. Estábamos ahí haciendo racing fuerte. Pero, bueno, aquí ya se empieza a conocer uno a los, a los jugadores, ¿no? Entonces, ya decimos, bueno, este que tenerle cuidado, porque se nos va a cerrar, nos nos va a dejar pasar, nos va a empujar algo, ¿no? Entonces, son de las cosas que uno hay que ir teniendo, empezando a tener un poco de maña. Aquí vamos a ver si nos podemos meter aquí en la primera curva. Frena de más. Nos abre totalmente la puerta. Este, le ganamos ahí el inside totalmente. Y aquí se nos empieza a cerrar, ¿no? Nos empieza a empujar y así como que, ¿qué onda? Y la verdad es que en ese momento digo, bueno, ya, ya, una estuvo bien, dos está bien, tres ya no. Entonces, aquí vamos a ver que se trata de cerrar, aquí frena. Y como si no existiera yo, no, o sea, quiere dar vuelta. Entonces, yo le dije, no, pues espérate, este, yo no voy a estar aquí aguantando cosas de nosotros, ¿no? Pero, claro, aquí agarra y dice, ah, bueno, yo voy a pasar, ¿no? Entonces, aquí, mugrosamente, no se empuja. Pues aquí vemos la repetición y, bueno, aquí el empujonazo, ¿no? Entonces, vamos a tomar un poquito ahí con calma. Este, la vuelta cinco y, bueno, vamos a ver si podemos salir a recuperar algún lugar o algo. Y si nos podemos zafar a este amigo, pues nos lo zafamos de alguna manera, ¿no? Entonces, pero sí estábamos ya aquí un poquito calientitos, un poquito desesperados. Entonces, bueno, vamos a tratar aquí de alcanzarlo. Como van a ver, este, aquí tuve una que otra oportunidad de mandarlo por los tacos, de hacer un sacrificio a los dioses de la velocidad. Pero la verdad es que me aguanté, ¿no? Digo, hasta ahorita no nos habíamos acercado mucho. Aquí ya nos habíamos acercado. Entonces, aquí en este lugar, en esta curva, es el lugar perfecto para dar un lleguecillo o para ir abierto. Aquí en esta otra curva también lo puedes mandar ahí por los tacos, ¿no? Este, aquí tratamos de pasar y, pues, logramos pasar, este, bien, este, creo. Digo, un poco clavadín, pero, pues, nada fuera de lo que es aceptable. Sobre todo, sí, frenó como diez metros antes y como que mucho pedal y, además, nos abrió la puerta, ¿no? Entonces, aquí viene otra vez el mismo lugar de hace rato. Sin embargo, aquí va a entrar otro jugador aquí a la escena. Es este carro verde que está delante, que lo tenemos por allí. Pero, pues, está en tres segundos, ¿no? Entonces, decimos, bueno, ahorita lo relajamos. Sin embargo, aquí nuestro queridísimo amigo Gain de Kuki, pues, nos va a hacer otra vez la misma. Nos va a pasar. Es así como que paso porque te empujo. Entonces, aquí ya dijimos, híjole. Aquí ya nos puso, pero bien, 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 este, pues, bien enojados, ¿no? Pero, pues, dijimos, bueno, vamos a seguirle. De todas maneras, aquí si me da una oportunidad, me lo he hecho, ¿no? Es lo que yo estaba pensando. Pero, de todas maneras, como van a ver, este, no, no hicimos nada. Nada, nada, nada fuera de lo que debe de hacerse hasta este momento. Entonces, aquí nos acercamos. Como les decimos, aquí hay buenas oportunidades para más o menos mandarlo por los tubos. También ya las llantas, estamos ahí en la vuelta 6. Entonces, están ahí dando ahí algunos problemas con el grip. No todavía mucho, pero sí se nos empieza a ir. Aquí se nos va totalmente la frenada. Este, y el jugador que estaba delante, este, pues, creo que es belga, Kain Kuchekke, o lo que sea, este jugador ahí que tiene ahí el carro de Kentucky Fried Chicken. Este, se nos, tiene ahí el penalty, sirve el penalty. Y, pues, bueno, pues, aquí nos vamos a ir atrás de él. Pero, como van a ver, tiene un manejo un poco dubioso. Aquí, pues, el este, el inglés se va fuera. Yo estoy casi seguro que nos trató de aventar el carro. Pero, pues, karma, ¿no? Entonces, como ven, a veces es necesario ser sucio ni nada. Este, o ser muy duro con los otros jugadores. Simple y sencillamente, a veces, los jugadores sucios, muchas veces mueren por su propia mano. Entonces, son de las cosas que hay que considerar, ¿no? Entonces, pues, ya ahí lo dejamos, esperando en este momento que no nos vuelvamos a encontrar con él. Porque la verdad es que está bastante, bastante pesado. Y, pues, ya ahorita así como que, ok, ya. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya perdimos cinco, no, cuatro lugares. Vamos ahí en décimo, pero, pues, está bien. Sin embargo, estamos acercando aquí al Belga, ¿no? Que, como le decíamos, tenía un manejo un poco dubio. Dubios, eh, dudoso. Este, no sé si estaba un poco borracho o algo. Este, ahí vemos una bandera amarilla delante. Entonces, decimos, ah, bueno, pues, a lo mejor aquí ya está. Recuperamos un lugarcito, ¿no? Entonces, eh, no se ve nada. Ya, bueno, ya estamos acercándonos al final de la vuelta. Y nos estamos acercando ahí peligrosamente al Belga, ¿no? Entonces, ahí vamos ahí atrás de él. Se abre, frena, nos abre la puerta y luego se nos la quiere cerrar, ¿no? Entonces, este, yo creo que aquí el Belga dijo... Y yo creo que se le pusieron los ojos rojos. Y dijo, ahorita nos lo vamos a empinar, ¿no? Este, aquí nos seguimos nuestra carrera. Nos empine... Nos empieza ahí a pegar, este, no empieza a frenar a tiempo. Aquí, este, atrás de nosotros. No sé si aquí a propósito nos trató de pegar. Aquí es el paso porque tengo que pasar. Y la verdad es que aquí la perdí. Y dije, ¿saben qué? Ya voy a estar aguantando más. Y lo mandé por los tubos, por los tacos. La verdad, pues sí, la verdad es que luego lo veo y digo, chino, debía de haber hecho eso. Pero, lo mejor es que se siente bien, ¿no? Entonces, aquí está la repetición. Y, pues, lo mandé hasta allá, ¿no? Claro, en ese momento, aquí está otra vez desde otro punto de vista. Ahí, ¡ah! Qué bonito se siente. Sí, la verdad, sí. Es de esos placeres, este, guilty que tiene uno. La verdad, sí, no debía hacerlo. Pero, miren, aquí está mi rate del corazón. O sea, está altísimo. O sea, véanlo. Este, está súper alto. Eso que se ve allí era, en la mañana era el ejercicio. Y luego lo otro era el estrés que me estaba dando esta carrera. Pero, bueno, decidimos, bueno, vamos a tomarlo con calma. Vamos a ver cuántos lugares recuperamos. Ya que íbamos en ocho, este, siguen saliendo otros jugadores. Le decimos, bueno, está bien. Si tenemos oportunidad de pasar al inglés, lo pasamos. Aquí otro lugar más. Entonces, ya nos fuimos allá a séptimo. Entonces decimos, tenemos que pasar, lo vamos a pasar. Pero vamos a pasar limpio. Y como dicen, más rápido cae un hablador que un cojo. En este caso, más rápido cae un jugador sucio que un cojo. Entonces, aquí se sale y nos acercamos ya peligrosamente. Entonces, aquí ya tenemos oportunidad de ganar el lugar. No, estamos en la vuelta diez. Entonces, tenemos vuelta y media para ganar el lugar. Y aquí, sorprendentemente, pues no frena, no sé. Yo creo que se asusta al estar pensando que le íbamos dar el llegue igual que él nos había dado. La verdad es que nosotros lo que pensábamos era ir por adentro. Tratar de sacar a un lito así como en la primera vuelta. Yo creo que aquí me vio y dijo, ay, me va a pegar, me va a pegar. ¿Qué hago? Entonces, se va a largo, pero se va a extra largo, ¿no? Entonces, este, pues ahí se va y pues va a perder un montón de lugares. Y pues ya lo que siguió de la carrera, siguió ahí pues más o menos, este, sin ningún problema. Tratamos ahí de no meter la pata. Entonces, ya vamos a la vuelta once. Necesitamos ahí dos vueltas más. El, el francés ahí en el, en el, en el surpa se estaba acercando peligrosamente. Pero, pues lo logramos ahí mantener a línea. Y bueno, terminamos en quinto lugar. Creo que ganamos un lugar. Este, así que no estuvo nada mal. Y bueno, al final, aquí siendo un poquito extra, ¿no? Entonces, le mandamos ahí que, ajajaja. Y además, luego, además, así como echándole sal a la herida, ¿no? Aquí, bueno, este, no debemos hacer todo eso. Pero la verdad es que, aso, te desesperan un montón, ¿no? Y bueno, pues eso fue todo. La verdad, no muy orgullosos a veces de que hacemos esas cosas. Pero, pues la verdad, sí, este, no desespera a la gente que no juega limpio. Entonces, muchísimas gracias. Déjenos saber qué es lo que opinan de todo esto. Ahí en los comentarios. Rostícenos. No se olviden, si les gustó el video, un like. También un subscribe, porque nos ayudará muchísimo que se suscriban aquí con nosotros. Y la campanita. Y bueno, además, suscríbanse ahí con las redes sociales. Entonces, muchas gracias. Y nos vemos en otro video después de que saliera racing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!